Yo te quiero, porque me dañade de mi corazón Yo te quiero, porque a mi vida, porque sin tu amor Yo nunca muero Como la luna se alumbra, como la noche los caminos Como la sol hasta el viento, como el sol hasta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar y fuera el río Hacia el cielo, tú te vienes a la tierra y el olvido Tú que me dañade de mi corazón Yo te quiero, porque a mi vida, porque sin tu amor Yo me muero, porque me dañade de mi corazón Yo te quiero, porque a mi vida, porque sin tu amor Yo me muero Yo te quiero Mariano ¡Eh! 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 ¡Ah!